Sí señor, puede ser. ¿No podrían cambiar las sedes de estos que tenemos que viajar tanto nosotros? Bueno, con la roncada que le pegaste por la foto que se publica, Horacio, con la roncada que le pegaste en el viaje de regreso, es terrible. ¿Dormiste todo el viaje? ¿Quién? ¿Vos? ¿Qué viaje? Ah, me puse una foto sotile. Ah, mi lobo. No dormí nada, cerré los ojos, cerré los ojos un cachito para descansar la vista y pensar. ¿Por la foto? Hicieron un viaje de una hora. Se puede escuchar el ronquido, por la foto, imagínate por el video y lo puede ser. No, no, sí, lo único que me falta es roncar en un avión. En el avión no se ronca. ¿Ah, no? Salvo un amigo que llevé yo una vez. Sí. Horacio, calmate, no te pongas mal. Sí. Queremos saber perfectamente, precisamente, ¿qué vas a hacer? El pulito ya fue esto. ¿Vas a cenar? ¿Tenés dónde comer? ¿No vas a cenar? ¿Qué va a pasar ahora con tu noche? Comida grande. Yo, por supuesto, en mi heladera tengo provisiones. Hoy compré sopa, tomé sopa de fideitos, esos con agujeritos. Sí, de dalito. También compré fideos para... Sí, de dalito. También compré fideos para hacer fideos. ¿Con qué acompañarás la sopa? Tengo cada vez más cosas. De bebida, ¿con qué acompañás la sopa? ¿Y la sopa? Con vino, siempre con vino. Ah, pues sopa con champán es raro. Hoy tomo vino. No, no, el champán se toma después. Pero vos sabés que me metieron al rope con el champán que abrí hoy, ¿eh? Ah, ¿qué pasó? Porque tenía gusto a corcho. A corcho. Gusto a corcho. No, Rodríguez. Gusto a corcho. No, ¿y era primera marca o no? No, 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 lo tiene. Era un... me costó unos pesitos, ¿eh? Me costó a plata argentina más de 120 pesos, o sea, una multitud de guita. Ah, este... Para cerrarse con 40 reales. 60 reales. Para cerrarse con 120 pesos y era de 300 centímetros. No, para que saqué mal, me sacó con 300 pesos me salió. Ah, bueno, 300 pesos. Ah, bueno, 300 de reales. Y, sí, y lo probé y dije, bueno, me lo tomo igual, aunque tenga gusto a corcho. Y tomé un poco. Y no lo pude tomar. Lo dejé ahí. Vamos a ver si la otra botella que compré, porque compré dos, también tiene. Si tiene una corcho, la otra se la voy a llevar al supermercado. Horacio. Para que me devuelvan la plata.